Invitamos también a todos los comerciantes y amigos nuestros que vamos a estar haciendo una campaña durante todo este mes hasta que inicien las clases y vamos a estar dando útiles escolares. Vamos a estar dando útiles escolares a medida que usted no envíe los útiles escolares. Yo tengo ya preparado un kit de útiles escolares que su costo es de 300 pesos. Usted como empresario y amigo de Corombolón TV Show, usted nos llama, nosotros lo pasamos a retirar los kits o nos da el dinero porque tenemos ya una librería que es la librería Ariel donde nosotros compramos y es patrocinadora de este programa. Usted nos da el dinero o nos da la orden, nosotros pasamos por la librería Ariel, retiramos los kits que usted nos dé y nosotros le vamos a estar haciendo promoción por acá entregando los útiles escolares. Vamos a ayudar a aquellos más necesitados y también las familias de un nivel con más recursos nos pueden dar útiles escolares y este equipo acá le va a hacer llegar esos útiles escolares a niños de escasos recursos. Así que esperamos su colaboración.